Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número en Xiaomi 3F Lite Primero abrimos la aplicación llamadas, aquí iremos a contactos y aquí tenemos que elegir un número que queremos bloquearse, por ejemplo yo tengo aquí a Raul Rey, pulsamos a este icono, aquí más arriba pulsamos a 3 puntos y en la penúltima opción tenemos que bloquear números y aquí marcamos como spam y bloqueamos, y así yo como hemos bloqueado este número. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un gusto y un comentario, hasta la próxima. ¡Gracias!